Bueno, mi nombre es José Luis Guevara y mi talento es cantar. Arriba las manos. Esto es salsa. ¡Vamos! Una aventura es más bonita cuando miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Y como dice Corito. Reventamos estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos. Y un beso robado queda siempre como a Dios. Con sabor. Con sabor. C. 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 Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace perro mucho, mucho rato amaneció Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Una aventura es más bonita Si aquella rosa es prohibido saber quién la regaló Una aventura es más bonita Si sonrojamos porque otra persona se enteró Y como hice el gorito otra vez Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso romano que da siempre como a Dios Quiere con sabor Pa' toda mi gente multiplaza ¡Ay! ¡Cómo hice! Ven y prueba tu talento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que llueve y no pregunte la señora que llueva ¡Qué bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez! Y en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo, entregarlo todo ¡Qué bello es quedarse así y no saber si habrá segunda vez! ¡Con sabor! Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios ¡Ay! ¡Ah!